La pelota La pelota cariño Por ahí pasa la pelota La pelota está atrás tuyo La pelota cariño ¿Dónde está la pelota? Nere, la pelota Cariño ¿Dónde está la pelota? Ahí está la pelota ¡Wow! 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 ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¡Vamos! 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 No, cariño, esa pelota no va ahí. Uy, bien Ahora sácala Uy, bien No, por ahí no Nerea, por ahí no, cariño Por arriba No, por ahí no No, cariño Por ahí no Por arriba, haz lo que suene Prendelo, préndelo Por arriba, cariño, por arriba Por allá, por allá Allá A Okay, está Okay, kilometers Aw Uy Aquí sí, me va Aquí sí, me va ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Hala! ¡Otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien!